Música Vete, por favor, no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete Por favor, no me mientas más Hace muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Y esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote Y ni modo yo tan fiel O tan infiel Qué diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote Y ni modo yo tan fiel O tan infiel Qué diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Vete